Propiedades de las potencias El viernes sabéis que os voy a poner un examen y una de las preguntas es escribir esto Uno de los errores que cometéis y por los que estáis aquí en verano pasándolo también Es que según vosotros y según mucha gente que no triunfa en matemáticas Las matemáticas no se estudian, se hacen ejercicios No, las matemáticas no se estudian No hay que estudiar matemáticas, se hacen ejercicios y ya está Pues no, hay una parte de las matemáticas que son teoría y que hay que saberse de memoria Y hay que estudiárselo, claro que se estudian las matemáticas Y esta es la parte de teoría de este tema y hay que aprendérselo de memoria Las propiedades de las potencias Primera propiedad Cuando hay dos potencias de la misma base Se suman los exponentes Y cuando están dividiendo y tienen la misma base Se restan Cuando hay una potencia de una potencia Se multiplican los exponentes Cuando tienen distinta base El mismo exponente se pueden agrupar dentro de la misma potencia Y cuando están dividiendo También se pueden agrupar dentro de la misma potencia Estas son bidireccionales Es decir, os pueden poner que hagáis de aquí a aquí o de aquí a aquí Esto hay que aprendérselo de memoria Repito, podéis enfrentaros con la pared y pegaros de cabeza con la pared Pero no vais a romper la pared No vais a querer estudiar las cosas de memoria y por eso vais a fallar Esto hay que aprendérselo de memoria Dicen, no, eso lo hago yo diez veces esto y me lo aprendo Es que es mucho más fácil sentarse y en dos minutos copiarlo y aprenderlo de memoria Y luego aplicarlo Estas son las herramientas Que igual que un fontanero Tiene herramientas para Tiene su llave inglesa Tiene su destornillador Para arreglar algo necesita las herramientas Si no tiene las herramientas no lo puede arreglar Pues estas son las herramientas para hacer los problemas Si no las sabéis no podéis hacer los ejercicios Y eso os genera una frustración Que hace que lo dejéis ¿Por qué? Porque no lo estáis haciendo bien No lo hacéis en el orden correcto El orden correcto es Se aprende la teoría y luego se hacen ejercicios Ustedes os ponéis a hacer ejercicios Veis que no sabéis hacerlo Porque no sabéis la teoría y decís Esto es muy difícil No es nada difícil Es muy fácil Luego vienen las propiedades chulas A elevado a cero igual a uno Cualquier número elevado a cero es uno Y aquí viene la propiedad Que trae de cabeza la gente hasta segundo de bachillerato De hecho yo tengo alumnos que no saben derivar Porque no saben una regla tan simple como esta Cuando el exponente es negativo Es uno partido a elevado a n Y aquí viene otra propiedad Que es consecuencia de esta Que es que cuando el exponente es negativo Le puedo dar la vuelta Pues esto el viernes os lo voy a poner Tenéis que poner todo esto Y lo tenéis que saber Lo tenéis que saber de memoria Hasta ahora no os salen bien los ejercicios Porque no os lo sabéis Ejemplos Pues vamos a ver ejemplos De todo esto Por ejemplo 2 elevado a 5 Por 2 elevado a 3 Partido 2 elevado a 4 ¿Cuánto es? Pues aquí se suman los exponentes 5 más 3 es 8 Y aquí se resta Menos 4 es 4 Esto sería 2 elevado a 4 Y he usado Esta propiedad Y esta propiedad ¿Vale? ¿Has copiado esto? A elevado a 2 Por A elevado a 3 Elevado a 2 Partido A elevado a Menos 5 ¿Cómo sería esto? Pues primero se aplica Esta propiedad Y quedaría A elevado a 2 Por A elevado a 6 Partido A elevado a menos 5 Esto sería A elevado a 8 Partido A elevado a menos 5 ¿Y cuánto sería A elevado a 8 Partido A elevado a menos 5? ¿Y cuánto sería Ya la está liando A elevado a 8 No A elevado a 5 Sí, eso es A elevado a 8 Menos paréntesis menos 5 Que es A elevado a 3 ¿Vale? Más A elevado a 4 Por A Todo elevado a 2 Dividido A elevado a 3 Por A elevado a 2 Elevado a 3 Eso sería A elevado a 5 Elevado a 2 Dividido A elevado a 5 Elevado a 3 Sería lo mismo que A elevado a 10 Partido A elevado a 15 ¿Y cuánto es esto? ¿Cuánto es? A elevado a 5 No No Queda A elevado a 10 Así A elevado a menos 5 Muy bien O Que era lo que yo quería poner 1 partido A elevado a 5 O Que era lo que yo quería poner